muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo personal aquí tenemos otra falla nueva de los modelos de la marca allí de 65 pulgadas este era otro vídeo que yo no está por hacer no sé si se logra visualizar que el equipo ya está todo a través armado pero le voy a enseñar unas cuantas pruebas y para verificar que falla ni más fatal que esto como ya veces a veces se presenta como que es la misma fuente al fin es que tú no sabes ni qué es lo que está dañado con un probador de letras de la cuenta porque entonces hay que todos estos nuevos lees de entrevistos de 50 de 65 como vuelvo 65 m 71 00 p s a un teléfono bastante grande que ata para quitar la pantalla es un lío que tiene que ser obligatorio con dos personas porque para uno llega a lo que son las partes de los le vamos a verificar lo que lo que es primero lo que es la vería vamos a conectar a la toma de corrientes para verificar lo conectamos y verificamos que esta es la falla cuando el equipo no enciende nada más se queda con ese palpadeo con ese palpadeo cuál es el problema ese problema son algunos leyes que se aterriza como en esta ocasión nada más se ve una sola sesión que está todo está dividido en dos secciones y estaría acá y está acá esto les tienen 246 2489 le por cada sesión por cada por cada tira verdad eso nadie lo había visto vamos a conectarlo porque molesta bastante eso les nadie lo había visto en la como vuelvo le digo esos son los nuevos leds de los modelos de la marca el y de los de los equipos modernos y más mayormente cuando son grandes verdad entonces vamos a verificar vamos a quitarle primero lo que es cada conector lo largo que es los difusores blanco y vamos a quitar lo que es lo que es la parte blanca verdad vamos a quitarlo todo y ahí vemos que le hemos quitado lo que es la parte blanca ahora que vamos a ver ahora vamos a verificar con buscar lo que es el medidor de red o el probador del negro y vamos a conectarlo conectamos y verificamos verificamos acá y me encendemos la primera sección verificamos que esta doble estas dos tiras tan bueno también la otra dos también están buenas y verifiquemos aquellos que están allá en ocasiones a veces yo entiendo a veces tiras que entienden todita ellos casi siempre hay que verificar que hay veces que hay unas líneas que se abre y eso lo que vamos a ver igual vamos a verificar esto y encienden correctamente todo y aquí vemos verificar que también está encendiendo todo correctamente ahora lo que hay que buscar no sé si se logra visualizar que aquí hay uno que está como como quemado se ve como que está haciendo algún con un contacto sería con la tierra vamos a verificar lo que es el multímetro para verificar si ese es el problema vamos a buscar este ok vamos a verificar el tete y verificamos ver si ese es el problema como le digo vamos a ver si ese es el problema lo que pasa es que no me deja no me deja porque como el equipo es demasiado grande vamos a ver si lo logro acercar pero vamos a montarlo para ver un poco aquí se logra visualizar que no sé si es por eso que está haciendo tierra no se ve como que está pelado vamos a verificar no sé si se logra visualizar que ninguno de ellos están vamos a alejar un poco más porque sea un poco mejor ninguno de ellos están devalorizados porque ellos están encendiendo todo correctamente si verificamos también esto pero vamos a lo siguiente aquí 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 se ve como uno que está como un poco de no devalorizado si no seguro si no sé si es que está haciendo contacto con la tierra pero si verificamos en continuidad no se ve ninguna normalidad por parte de que está defectuoso porque ellos están encendiendo todo correctamente verdad si ponemos el cortímetro el medidor y lo ponemos vemos que ellos están encendiendo correctamente y lo pongo en también vemos que ellos están encendiendo correctamente verdad y si lo conecto si lo conecto abajo como verificar no a mirar y como que parpadeó pero sigo siguieron siguen igual verdad entonces vamos a desconectarlo nuevamente vamos a conectar esto y verificar vamos a quitar este vamos a quitarlo muy despacio le lo he desmontado no sé si se logra visualizar el problema es esto acá como que está haciendo algún contacto con una tierra si se logra visualizar si se logra visualizar ese es el problema de los leyes verdad ese es el problema no ve que tenemos ninguna vaina abierta parece que él cuando le doy a encender es lo que hace que que al tirar chispas no deja encender los otros leyes verdad y aquí se ve un poco quemado aquí en una esquinita casi no se logra visualizar pero si se ve un poco como ese es el difusor pero vamos a tratar de reparar lo que es esta línea verdad para que no nos vuelva a ser más corto vamos a ponerlo nuevamente en su lugar y vamos a hacer un trabajo muy bien lo que vamos a hacer es lo vamos a agrapar un chivacá ahora para mucho le damos un ching de estaño pues bien ahora que ya lo hemos soldado ahí vamos a verificar un poco bien mejor ahora que ya lo hemos dado un ching de soldadura acá lo que vamos a hacer es vamos a buscar un poco de de esto acá por si está haciendo algún roce de algo vamos a levantarlo antes de y lo que vamos a hacer es le vamos a poner un poco de esto es por si acaso está haciendo algún corto verdad vamos a ponerlo del otro lado por si acaso está haciendo algún corto que no haga arronce verdad y entonces lo pegamos nuevamente eso es por si está haciendo algún corto que no haga el ronce verdad entonces ahora buscamos el difusor nuevamente y ahora vamos a verificar está conectado y ahora lo conectamos nuevamente a la toma de corriente para verificar si ya el equipo está bien de la conectamos y ahí vemos automáticamente que todos los led están encendidos todo correctamente no logra visualizar ahí ellos están todo encendido de la verdad todos están encendidos lo como le decía por eso que estaba ahí haciendo entonces me están llamando pues bien por el programa por eso que estaba ahí por eso estaba haciendo un corto como una tierra y por eso no lo estaba dejando encender verdad estaba haciendo una tierra con la parte de la de la lámica la vena de metal y estaba haciendo un corto vamos a conectarlo nuevamente para verificar que todo esté bien lo conectamos está desconectado lo conectamos nuevamente como está nuevamente y verificamos que el equipo está respondiendo todo correctamente verdad ahora lo único que nos toca es terminar de armar el equipo cuando ya el equipo termino entonces procedemos con darle el último paso con darle vídeo ya vemos que el equipo está reparado una falla bastante incómoda a la vez de apresar de apreciar pero sí se puede reparar eso es para lo que tienen dudas como que le digo ahora ya no vamos a hacer cuando ya el equipo esté armado completamente y para que no se haga mucho el vídeo estar largo porque como vuelve digo que una falla bastante incómoda y difícil y como uno no tiene mucho espacio un equipo bastante grande verdad de 60 hasta para poner la cámara el celular para tapar a eso es incómodo para grabar verdad pero lo importante fue que pudimos resolver lo que es esa falla entonces vamos a terminar de armar vamos a desconectarlo y a empezar de armar cuando ya el equipo lo tenga armado entonces procedemos con hacer el último pedacito a la entonces empezamos con el guía y ya vemos que hemos armado lo que es el equipo en la entonces vamos a proceder con conectarlo la toma de corriente para verificar que todo esté bien y ahí vemos que el equipo está subiendo todo correctamente como les decía la falla del equipo era que fichaba verdad así un parpadeo y no y no dejaba como encender el equipo nada más se mantenía hay cualquier falla no como vuelve digo yo no lo hice desde el principio porque éste esa falla como quien dice yo no estaba por hacer porque un equipo demasiado grande incómodo y como quien dice ya no no tiene como mucho espacio y más que uno solo uno no puede estar aquí para allá pues nada ya vemos que todo está bien vamos a dejarlo que es servido hasta acá si le gustó el vídeo y era nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like y de nuevo para que te lleguen todas esas notificaciones de mis vídeos si quieres verificar lo que es la opción de unice verifique los pasos que hay unos pasos bastante buenos y si me quieren comentar cualquier pregunta me pueden tirar me pueden comentar y porque cosas me pueden tirar por interés por fuego o por un pequeño blau pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga todo feliz navidad de la porque uno no sabe si va a seguir va a seguir haciendo vídeos pero yo siempre le doy un toque antes antes del año nuevo o nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga bye bye